La Bella Cat va a sacar una canción con Yandel Yo soy El Japo Gómez y aquí te va el contexto urbano Por si no sabías, hace un par de días fueron los TikTok Awards En donde se premió a lo más viral del 2023 Desde creadores de contenido hasta artistas De igual forma había muchos medios de comunicación entrevistando Y en una de esas entrevistas, la chica de las poesías dijo esto Pues viene el remix con Adi en muy importante Todavía no les puedo decir quién Antes estaba en un dúo y ahorita está como que solito Tampoco me la creí cuando me aceptó el remix Esto se los compartimos a través de nuestro cuenta oficial de Instagram Y en ese post varios se dejaron caer con un poco de hate Ojalá que no sea Yandel Si graba con Bella Cat me va a decepcionar Yandel Y Yandel no caiga tan bajo Bajo sería haber grabado con un pedófilo encarcelado ¿No? Y aún así la cantamos No veo a mucha gente haciéndola la pedo por eso Y ojo, nada en contra de Yandel o de Wizzy O de Looney Tunes porque obviamente ellos no sabían Qué pedo con ese otro brother Solo lo utilizo como un ejemplo Antes de que digan que yo soy un Bella Cat Lover Forever and Ever Al Chile no Pero sí respeto que es una morra que le ha luchado Y que aunque te guste o no Está haciendo un buen trabajo Ya dio shows en Estados Unidos Miles de personas apoyan su trabajo Hasta tiene más oyentes mensuales que muchos artistas con más trayectoria Y en cuanto a qué Boricua podría colaborar con ella Creo que podría ser cualquiera Aunque yo creo que la colaboración es con Maldi Porque convivieron en el Flow Fest del año pasado Pero vuelvo y repito Ya todo es posible Como que Malilla podría colaborar algún día con J Balvin Sí, como escuchaste Balvin ya sigue al Malilla en Instagram Aquí tienes la prueba Ya es 2024, raza Dejemos de ser marinchistas Tengan en cuenta que si esta colaboración se da Explotaría más cabrón el reggaetón Mexa No solo crecería la morra del agrícola oriental Creceríamos todos Artistas Managers Relacionistas públicos Vaya, hasta los mismos medios de comunicación Que nos dedicamos al movimiento urbano Pero bueno, tú qué opinas de lo que acabo de decir Comenta de este lado Nos vemos en la próxima con más perreo, más flow, más andungueo Show Bye